Hemos estado concentrando nuestras acciones en regularizar y reducir ese déficit en la parte alta. Para eso la primera tarea que se hizo a principios del año fue interconectar los sistemas. Tenemos un sistema de bombeo entre el río San Juan hacia las áreas altas, hacia el tanque Milner, que está funcionando desde ya varios meses atrás. Hemos entrado con la perforación de pozos para caudales adicionales, que ya están dos pozos funcionando hace casi dos meses y medio. Y hemos rehabilitado un bombeo que lo conocen muy bien los potosinos, que es el bombeo de Estelapalca. Ese bombeo está ya casi concluido, está en los últimos detalles para poder entrar en operación. Estimamos que en este mes de noviembre hasta finales pueda entrar en operación, con lo cual reduciríamos al mínimo el déficit en la parte alta. Ahora, con todas estas medidas, lo que estamos haciendo... Estamos hablando de por lo menos 50 litros por segundo que vamos a bombear desde Estelapalca, y el déficit que tenemos ahorita es unos 75. Entonces estaríamos con un déficit de unos 15 litros por segundo, que con horarios de racionamiento tranquilamente podríamos abastecer a la parte alta. A partir de fines de noviembre. Este proyecto está construyendo hace ya casi tres, cuatro meses atrás. Son 21 millones de bolivianos de inversión. Tenemos la confianza de que el proyecto esté operando a finales del mes de noviembre.